¿Por qué te estás riendo, hijo? Nuestra nueva vecina dejó su ventana abierta y puedo verla de nuevo. ¿Vecina? ¿Ah? ¿Te gusta? ¿Qué? No, 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 yo, yo no. ¡Demonios! Ay, Aidan, te conozco. Te enamoraste de una chica a quien conoces solo porque la ves en tu ventana. Aidan, hijo, la comida está lista. Sí, sí, mamá, ya voy. ¿No? ¿Y que no te gustaba? No, no, solo que ella volvió a dejar su ventana abierta y, no sé, ella es, ella es diferente. Ella está en mi clase de literatura, es la nerd de la que te hablé. Bueno, cariño, deberías animarte a hablarle. Te espero para cenar. Sí, está bien. ¡Mierda! ¿Qué onda, hermano? Tu mamá me dejó pasar y... ¿Qué haces espiando? ¿A quién ves? Hola, bro, yo... Ven, ven y entenderás. Es mi vecina. A esta hora siempre deja su ventana abierta. Y hoy lleva algo diferente. Espera, ¿esa no es la nerd? Con que todo eso escondía bajo su uniforme, ¿eh? ¿Qué te pasa, bro? No hables así. Mañana voy a ir a hablarle. No, no vas a hacer eso, porque yo voy... Hola, Jason. Aidan, hijo, la comida está lista. Hoy le pediré el número. Hoy puedo. Espero que con este cartel ella pueda leer mi número. Cariño, ¿por fin te animaste? Entonces te gustará chica nerd, ¿eh? ¡Ay, mamá, vete de aquí! Le pediré salir. Espera, espera. No, 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 no. ¿Pero qué hace vestida así? ¿Saldrá a ver a alguien? ¡Mierda! ¡Mierda! Aidan, ya tiene su número. Invítala a salir. ¡Ay, ya, mamá! ¿En dónde estará? Ella siempre está en su casa a esta hora. ¿Pero qué? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? Jamie, ¿mi mejor amigo? Ese hijo de... Aidan, ¿qué sucede? ¿Por qué gritas? Hey, Jay, ¿a dónde pretendes ir a esta hora? A la casa de Jamie. Él rompió una promesa. Aidan, hijo, no debías confrontar a tu mejor amigo. ¿Conoces a James? Ah, ah, él prometió no hacerle daño. Se ve que ella es una chica muy agradable. Invítala a casa. Ay, no, mamá. Ella nunca va a fijarse en mí. Cree que soy cretino por ser él. El chico popular. Cariño, ve y hazlo. Quizás, quizás lo ha... Ella no es como las demás. Ella, ella solo me ignora. Y eso hace que me atraiga más. No sé qué hacer. Cariño, ¿estás hablando solo? Hola, mamá. No sé... No sé cómo conquistarla. Ella se hace la difícil. Aidan, cuando una mujer sabe lo que vale, no se va a la primera oferta que le ponen en la mesa. En un Mustang caben dos personas. En un carro barato caben varias. Lo que quiero decir es que a ella le gusta algo que no todas pueden tener. Algo caro y no barato. No digo que lo seas, pero por ser popular, quizás lo piense. Hoy me confesaré en la escuela. Le diré a todos que ella me gusta. Mamá, ¿dónde está mi corbata? ¡La necesito! Hey, Dan, hijo. ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Oh, la, la! ¡Pero mírate! Estoy un poco nervioso. Y ella... Ella... Espera, espera. ¿Ella no está vestida? Pero... Tiene gripe. ¿Tiene gripe? Al parecer no tiene suerte. Aún así, ella te eligió a ti. Ella es hermosa. Eres todo para mí, mi amor. Eres todo para mí, mi amor. ¡Ah, mamá! ¿Dónde está mi teléfono? ¡Adan, no grites! ¡Tienes visitas! Yo no invité a... Hola, Adan. ¿Me extrañaste? ¿Qué haces aquí? ¡Mamá, ciérrala! ¡Mierda, ya me dio! Tiffany, ¿puedes por favor retirarte? ¿Por qué tanto interés en ella? ¿No deberías espiarla por la ventana? Es que no entiendes. Ella es... Hermosa. Inteligente. Y diferente. No entiendo qué le ves. ¿Por qué hablas así de ella? ¿No es tu mejor amiga? Sí, lo... Lo es, pero... Ella y yo gustamos de ti y... ¿Ella gusta de mí? Ah, ¿sabes qué? ¡Me voy! ¡Sean felices! ¿Cómo puedo pensar como una chica? ¿Edan? ¿Qué dijiste? Mamá, ¿cómo piensas tú? ¿A qué te refieres, hijo? Ok, ok. Sí, sonó un poco raro, pero... Me refiero a... ¿Cómo puedo conquistarla? Pedirle una cita real. Cuando tu padre me invitó a salir, él siempre usaba carteles y... ¡Eso es! Ah, espero que pueda leer esto. Mamá, ¿dónde está mi teléfono? ¡Edan, no grites! Está en tu cama, ¿ves? Aquí está. O alguien te está llamando. Ah, ya comprendo. Al fin estás con alguien que valga la pena. Ay, mamá, ella y yo no somos nada. Hijo, cállate, ya había atendido el teléfono. ¿Ella escuchó todo? ¡Mierda!